Hola que tal a todos hoy, hoy te presento un nuevo video tutorial de la instalación de máquinas virtuales, en este caso nos vamos a instalar en una laptop, para esto pues tenemos que tener el programa que a continuación voy a presentar, en mi caso yo lo tengo guardado en una memoria extraible, el programa se llama mbware, con una versión de 7.1, bueno a continuación te voy a presentar que es muy fácil seguir unos pasos para instalarlo, a continuación le damos en ejecutar el programa esperamos que cargue para que se comience a ejecutar como podrán ver nos aparece un cuadro de diálogo que nos advierte una cosa que si deseamos permitir que este programa realice cambios en el equipo, en este caso le daremos que si como podrán ver a continuación ya se esta instalando, esta cargando todos sus archivos y script que necesita el programa para que funcione bien a continuación nos aparece nuevamente otra ventana que nos dice que si deseamos instalar la máquina, en este caso le damos siguiente en el siguiente cuadro de diálogo nos permite tener dos opciones, en este caso puede ser que sea configuración personal o también puede ser la configuración recomendada en este caso nosotros utilizaremos lo que es la instalación recomendada le damos siguiente, 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 siguiente le damos que continuar como podrán ver ya se esta comenzando a instalar la máquina virtual, solo esperamos unos breves momentos como podrán ver ya se ha terminado de instalar la máquina virtual y nos dará dos opciones, en este caso va a ser que si las deseamos restaurar ahora o mas tarde por el momento nos daremos que restaurar ahora